Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, Leo. Llegó la hora del Grupo Oración nuevamente. Así es. Aquí estamos y esto va creciendo. Esto va creciendo. Hace ocho días tuvimos muchas personas. Hace 15 días fue el primer día y muchas personas conectadas recibiendo gracias durante la semana. Esto sigue en progreso. El Grupo Oración, tercer grupo oración, hoy declaro día de gracia, día de bendición por ser el día número tres, la tercera presentación de este espacio. Hoy declaro de que el Señor nos va a dar plenitud en el Espíritu. ¿Cuántos dicen? Amén. Digan ahí amén en el chat y si no le han dado el like, denle like a esta transmisión para que ya otros se enteren de que estamos transmitiendo, que estamos en vivo a través de este canal de la Red de Intercesión Católica, transmitiendo fuerza y presencia de Dios. Mis queridos hermanos, no puedo hablar más porque quiero alabar y bendecir a Dios. Leo, ¿usted qué quiere también en esta noche? Yo también quiero alabar y bendecir al Señor con todo el gozo y con toda la alegría. Amén. Pues vamos con gozo, Leo. Deme música y alabemos al Señor. Vamos con esas palmas en casa, alabando, bendiciendo al Señor. Gloria. Sonríe que Jesús te ama. Escúchalo bien. Sonríe que Jesús te quiere. Gloria a Dios. Sonríe que Jesús te da la vida. Gloria. Sonríe que Jesús te da la vida. Gloria. Sonríe que Jesús te liberó. Canta y danza para Él, porque Jesús te liberó. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Ay, mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Qué grande es su riqueza, qué grande es su poder. Y todo lo que hace, lo hace por amor. Qué grande es su riqueza, qué grande es su poder. Y todo lo que hace, lo hace por amor. Los que esperan, los que esperan en Jesús, los que esperan, los que esperan en Jesús. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán. Correrán, correrán, no se empatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Y también los que aman. Los que aman, los que aman a Jesús. Dice que lo amas. Los que aman, los que aman a Jesús. Díselo cantando. Los que aman, los que aman a Jesús. Con el corazón. Los que aman, los que aman a Jesús. Oh, sí, Señor. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán. Correrán, correrán, no se empatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que aman, los que aman, los que aman a Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que aman, los que aman a Jesús. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ven y muévete. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Queremos que te muevas. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi oración. Santo, 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 tú eres, santo, santo, tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Levanta las manos y canta, santo, 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 tú eres, santo, santo, tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena a ti, santo, 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 de querubines, santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines, tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti santo de Israel, tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti santo de Israel, suavemente tu gloria, santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, entra en oración, tú que estás sentado en medio de querubines, sumérgete en oración al espíritu, dile santo, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines, y empieza a alabar, y empieza a alabar, y empieza a bendecir, y que la guitarra alabe al Señor, que las voces en casa alaben al Señor, fuego de Dios, ven Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos está llevando a la adoración, el Espíritu Santo nos está adentrando en la presencia de Dios, gloria y alabanza, hay una presencia de Dios, más de mil personas en este momento, se empiezan a conectar con la presencia de Dios desde casa, alabanza, 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 alabanza y adoración a ti Jesús, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti Señor Jesús, gloria a ti, 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 gl ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay personas experimentando la dulce presencia de Dios en casa. La presencia del Espíritu Santo aletea por toda la casa, por tu cuarto, por la sala de tu hogar. Tu familia está experimentando presencia de Dios mientras tú oras ahí con tu dispositivo electrónico. Y los demás miembros de casa, algunos están distraídos, están recibiendo presencia. Tu casa se llena de un perfume, perfume. Perfume, perfume de santidad, mi casa, mi hogar es tuyo. El perfume de tu santidad, embriaga mi hogar y llena mi ser. Aleluya, algunas personas están sintiendo el olor a ese perfume en casa. Bendito Dios. El perfume de Dios inunda mi hogar, es la presencia de Él que me empieza a llenar. Presencia de Dios, presencia de Dios, invade este lugar. Noche de bendición. Noche de bendición. Noche de gracia para llevar una bendición. Hay una persona que experimenta un dolor en el brazo, en el hombro derecho. sufre de desgaste en el en el ahí en el brazo le duele el brazo, el hombro pero especialmente acá la parte donde el hombro rota ahí está el Señor sanando desgaste, bendito sea Dios el Espíritu el aceite del Espíritu está tocando a esa persona enferma de desgaste hay una persona muy triste que llora, llora y de pronto cuando se da esta palabra esa persona levanta su rostro y siente un alivio y veo un ángel que le da de beber agua pura, es el agua del Espíritu Santo, se acabó la tristeza, hoy eres una nueva criatura, bendito Dios la presencia de Dios está obrando está en este lugar y ahora amanece es grande la presencia del Señor cuando levanto mis manos y empiezo a cantar la presencia me invade y llena este lugar denle gloria y alabanza al Señor que está vivo que está presente en este lugar que nos da una experiencia nueva de sanidad sanación de persona con dolor en su vientre sanación de alguien que sufre de erupciones en la piel ha usado cremas ha visitado dermatólogos y ahora por época de pandemia se ha agudizado la situación y dice el Señor la enfermedad no es física es psicosomática hay una situación estresante en tu vida cuando hay más estrés esas erupciones en la piel se activan pero dice el Señor hoy sano de raíz tu historia y tu pasado y se va todo ese estrés se va esa fatiga esa angustia y ahora empiezas a confiar en Dios y de repente tu piel se va a ver sana gloria a Dios gloria al Señor que limpió la lepra y limpia también la piel en este día amén 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 santo digno de alabanza hoy quiero gloria darte la adoración Porque actúas en mí, me das tu amor, actúas con poder Ve descansando en él, ve sumergiéndote en él y prepara tu corazón, tu mente para recibir la palabra de Dios A través de la boca de mi hermano Jorge Hernán Prepárate y oro por mi hermano Jorge y le pido al Espíritu que lo unja, que lo llene, que le dé palabra profética Para guiar la oración a través de la palabra en este grupo de oración de este día, bendito Dios Queridos hermanos, en esta noche vamos a reflexionar en torno a la palabra de Dios Se me ha pedido que les hable del Espíritu Santo en el grupo de oración carismático Y he llamado a esta pequeña enseñanza, el Espíritu Santo alma del grupo de oración Y vamos a tomar la palabra de Dios que nos ilumine para esta pequeña reflexión Tomado de la carta a los romanos en el capítulo 8, versículo 26 Dice la palabra de Dios De igual manera, el Espíritu viene también en ayuda de nuestra flaqueza Como nosotros no sabemos pedir como conviene El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indescriptibles Palabra de Dios Te alabamos Señor Vuelvo a leerla De igual manera, el Espíritu viene también en ayuda de nuestra flaqueza Como nosotros no sabemos pedir lo que conviene El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indescriptibles Hermosa la palabra de Dios Nos está hablando de cómo el Espíritu Santo El Espíritu Santo es el que viene en la ayuda de nuestra debilidad, de nuestra flaqueza Cuando nosotros estamos débiles delante de la presencia de Dios Nos sentimos frágiles, pecadores Hombres inseguros Mujeres con problemas, con dificultades Hemos de clamar y de invocar la presencia del Espíritu Santo El Espíritu Santo es el alma del grupo de oración ¿Por qué? Porque es el motor Es el que nos enseña a orar Es el que viene hasta nosotros con gemidos indescriptibles Como dice la palabra de Dios En otro lugar, el mismo apóstol San Pablo en la carta a los romanos Va a decir que el Espíritu Santo nos hace exclamar Abba, Padre El Espíritu Santo viene en ayuda nuestra Es tan necesario, es tan importante el Espíritu Santo en el grupo de oración Que en ese puede llamar grupo de oración carismático A una oración donde el Espíritu Santo no ocupe el centro, el primer lugar El Espíritu Santo de Dios es el alma del grupo de oración ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos va llevando a nosotros A una comunión más íntima con Dios Es el Espíritu Santo de Dios el que de una manera discreta Nos congrega a nosotros en la oración Si tú estás aquí en esta noche siguiendo este grupo de oración, querido hermano Donde quiera que te encuentres Es porque el Espíritu de Dios te ha movido a estar aquí El Espíritu Santo de Dios es el que nos impulsa a la oración Es el que siembra en nuestros corazones el deseo de orar Es el que nos dice Ánimo, levántate, ora, clama a Dios Aunque te sientas decaído Aunque te sientas abatido Desde ese mismo instante El Espíritu Santo de Dios empieza a emocionar en nuestro corazón En nuestro interior con gemidos indescriptibles Otra traducción va a decir con gemidos inenarrables Es decir que nosotros no podemos conocer Ciertamente cómo es la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones El Espíritu Santo de Dios en medio de la oración Del grupo de oración Va actuando de una manera muy diversa en cada persona Por eso los grupos de oración carismáticos También son llamados grupos de oración compartida Porque el grupo de oración tiene como objetivo darle la gloria a Dios Pero la gloria que se le da a Dios No lo hace solamente quien está dirigiendo el grupo de oración Quien está dirigiendo la alabanza, el canto, no El grupo de oración lo hacemos entre todos Por eso es que es tan importante que tú Desde allí, desde tu casa, desde tu hogar Te dejes mover por la fuerza del Espíritu Santo Te dejes ungir por Él Para que Él venga en ayuda de tu debilidad Y te enseñe a orar Porque no sabemos pedir lo que conviene Pedimos cosas que no necesitamos Pero el Espíritu Santo de Dios Conoce lo íntimo de Dios Por eso Él nos da el discernimiento De cómo debe ser nuestra oración Hacia dónde se debe proyectar la alabanza, la adoración El Espíritu Santo de Dios es el que nos hace abrir los labios a nosotros El Espíritu Santo de Dios es el que nos hace levantar las manos Para darle la gloria a Dios El Espíritu Santo es el que actúa en cada uno de nosotros De maneras muy diversas Y cada participante del grupo de oración Debe ser un depositario abierto A la acción del Espíritu Santo Dejar que Él entre en el corazón Y que se mueva como Él quiera Que Él actúe en cada uno de nosotros De la forma que Él desee No pueden haber barreras El Espíritu Santo de Dios actúa Sobre aquellos que se abren totalmente A su acción El Espíritu Santo de Dios va a llevar A una verdadera oración A aquellos que le dicen Si quiero que vengas a tomar posesión de toda mi vida De toda mi existencia Por eso lo primero que hacemos En el grupo de oración Es invocar la presencia La gracia del Espíritu Santo de Dios Los cantos, la animación Nos va disponiendo para poder recibir al Espíritu Santo de Dios Porque a veces venimos cansados, fatigados A veces no queremos ni siquiera orar Nos sentimos tan débiles, tan frágiles Y la alabanza, la oración, el canto Nos va llevando a ese avivamiento interior Que nos hace exclamar Abba Padre Hacia allá es donde tiende el Espíritu Santo Su acción en cada uno de nosotros El Espíritu Santo de Dios Es el centro del grupo de oración En la medida en que nosotros lo dejemos actuar a Él ¿Y cómo se hace eso? Es tan sencillo como desde lo profundo de nuestro corazón Desde lo más íntimo Decirle yo quiero que tú vengas a actuar en mi vida Hoy quiero que seas tú orando a través de mí Hoy quiero que seas tú levantando mis manos Hay que ser dóciles a la acción del Espíritu Santo A veces somos tan tímidos a la hora de orar A la hora de alabar A veces nos da vergüenza levantar nuestras manos A veces nos da vergüenza abrir nuestros labios ¿Pero por qué pasa esto? Porque no somos completamente dóciles a la acción del Espíritu Santo de Dios El Espíritu de Dios debe ser invocado frecuentemente en el grupo de oración carismático El grupo de oración puede tener manifestaciones carismáticas de muchos modos Pueden haber profecías Puede haber carisma de lenguas Puede haber carisma de predicación Puede haber carisma de canto Puede haber el carisma de la música Pueden haber muchos carismas Pero el carisma más importante dentro del grupo de oración Es el mismo dador de los carismas El Espíritu Santo de Dios Entonces un grupo de oración es carismático No en la medida en que haya muchos carismas Sino en la medida en que el Espíritu Santo Sea el centro de ese grupo de oración Él debe tomar realmente el protagonismo Porque nosotros no sabemos pedir Tenemos que convencernos de que nosotros no sabemos orar Siempre que vamos a iniciar una oración Hemos de llamar al Espíritu de Dios Porque Él es el que realmente nos enseña a orar Él es el que nos muestra el camino de la oración Decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo El centro del grupo de oración es la persona de Jesucristo El alma es el Espíritu Santo El objetivo es dar la gloria a Dios Por eso es que les digo mis queridos hermanos Que el alma del grupo de oración es el Espíritu Santo de Dios Yo te quiero invitar para que en esta noche Tú te abras a su acción Tú te abras a su actuar Que le digas ven Espíritu Santo de Dios Yo quiero que tú me enseñes a orar Porque yo no sé alabar Yo no sé bendecir Yo no sé hacer una petición Yo no sé cuál es el modo correcto de orar y de pedir Por eso te pido que vengas a mi corazón Que vengas y me enseñes a orar Que tú vengas a hacer de mí tu fiel adorador La palabra de Dios dice a través del evangelista San Juan Llegarán días en los cuales habrán adoradores en espíritu y en verdad Tú quieres ser adorador en espíritu y en verdad Tú quieres que tu oración tome un realce especial Que sea escuchada por Dios Deja que el Espíritu Santo de Dios actúe en tu vida Quita todo aquello que te aparta del Espíritu Santo de Dios Todo pecado, toda muralla interior que haya Todo bloqueo, quítalo en el nombre de Jesús Dile al Espíritu Santo de Dios que tú quieres hoy Ser un hombre, una mujer nueva Que se deje mover por el Espíritu Santo de Dios Porque sólo en esa medida nuestro grupo de oración Va a ser realmente carismático Hay una unción aquí cayendo sobre mí Renovando y sanando mi ser Hay una unción aquí cayendo sobre mí Renovando y sanando mi ser Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí cayendo sobre mí Renovando y sanando mi ser Hay una unción aquí cayendo sobre mí Renovando y sanando mi ser Renovando y sanando mi ser Abre tu espíritu al Señor Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Si es Espíritu Santo de Dios Nuestra vida nunca más será igual Porque tú la transformas Porque tú haces nuevas todas las cosas Espíritu Santo de Dios Por eso en esta noche a ti te clamamos Para que vengas una vez más Con todo tu poder Con toda tu fuerza A renovar nuestras vidas Espíritu de Dios Bendice Todos los grupos de oración carismáticos Que están por todo el mundo Evangelizando información Bendice Espíritu Santo de Dios Cada uno de los servidores De la renovación carismática Que está hoy aquí con nosotros en oración Por su grupo, por su comunidad Para que los bendiga Señor Para que derrames un nuevo pentecostés Sobre cada uno de ellos Hoy Espíritu Santo de Dios Santifique y renueva tu iglesia Un nuevo soplo Un nuevo soplo que traiga fuego Un nuevo soplo con una unción fresca Con una unción fuerte del Espíritu Santo Esa promesa que viene de lo alto Es la que clamamos esta noche Ven Espíritu Santo de Dios Ayúdanos a conectar nuestra mente Con nuestro corazón Para que nuestras palabras Señor Sean alabanza pura Alabanza plena A tu nombre Santo Señor Que hoy nada nos distraiga Que hoy nada nos separe Porque hoy estamos para alabarte Hoy estamos para bendecirte Y para recibir de ti Toda la gloria Toda la bendición Que quieras darnos Señor Bendito, bendito y alabado eres Jesús Bendito y alabado eres Señor Jesús Pide esa unción del Espíritu Santo Pide esa unción y ese poder Que obre en todos los grupos de oración Ya hemos escuchado testimonios admirables De como el Espíritu Santo Ha obrado en grupos de oración El Espíritu Santo obró en un grupo de oración En mi vida me transformó Obró a través de un grupo de oración En mi papá lo transformó Ha obrado a través del grupo de oración En mi familia Mi familia es fruto de los grupos de oración Damos testimonio de que en los grupos de oración Se mueve el Espíritu Santo Pues oramos por una fusión de Espíritu Santo Una fusión de Espíritu Santo Para todos los miembros de este grupo de oración Bendito sea Dios Alabado sea Santo y poderoso Santo y poderoso El Divino Espíritu Que está tocando personas Que está transformando vidas Ven Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios Y que nuestras vidas no vuelvan a ser iguales Que ahora sean más unquidas Que haya una transformación Fluye Espíritu Santo Fluye Espíritu Santo Con tu poder Con tu poder y con tu gracia Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo De Dios Con poder Espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más Será igual Mi Espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más Será igual Mi Espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más Mi vida nunca más Será igual Oh Espíritu Santo de Dios Obra bautismo en el Espíritu En personas que por primera vez Se conectan con este grupo oración Obra Eso que Nos has dicho en tu palabra Que obrarías Que se vean los signos En este grupo oración Pido efusión de dones y carismas Sobre todos los miembros De esta asamblea De oración De este grupo oración Sobre cada uno De los que está en casa Conectados Con la gracia Y la misericordia de Dios Ahora mismo Online O después en diferido Pero que allí está La presencia de Dios Tocando Porque para Dios No hay días No hay tiempo No hay límites No hay espacio Él es eterno presente Y en ese eterno presente Está tocando personas Y les está dando carismas Carismas de oración Carismas de alabanza Carismas de sanidad Carismas de conversión Para toda una familia Y toda una familia Que se postra delante del Señor Y experimenta la conversión Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor Bendito seas Bendito seas Señor Ahora le doy la palabra A mi hermano Para que siga dirigiendo alabanza Para que siga dirigiendo Oración en esta noche Gloria Desde lo más profundo de tu corazón Señor yo quiero que vengas sobre mi vida Y en el nombre poderoso de Jesús Clamamos el Espíritu Santo Por la poderosa intercesión Del inmaculado corazón de María Clamamos el Espíritu Santo De la diestra de Dios Nuestro Padre Clamamos el Espíritu Santo De lo profundo de nuestro corazón Te llamamos Espíritu Santo Dile al Espíritu Santo Yo quiero más de ti Yo quiero una nueva fusión Con toda tu gracia Yo quiero Señor Recibir el bautismo En el Espíritu Santo Jesucristo Tú lo has prometido Es tu gracia Señor Y el don por excelencia Hoy esta asamblea Señor Que se une Con un corazón A clamar A llamar Hoy deseamos Recibir el fuego nuevo El fuego de tu Espíritu Santo Señor Ven Espíritu Santo de Dios Sobre cada uno de mis hermanos Ven Señor Ya te estás moviendo Señor Con poder Ya está el Espíritu Santo En tu corazón Amado hermano Préstale tus labios Y préstale todo tu ser Dile al Espíritu Santo Yo necesito más de ti Dile al Espíritu Santo Yo quiero más de ti Dile al Espíritu Santo de Dios Ven E infunde en mi corazón Toda tu gracia Tu fuerza Ven Espíritu Santo de Dios Tú que haces Obras nuevas Espíritu de Dios Muévete con poder Y en libertad Sobre cada uno de mis hermanos En esta noche Ven Espíritu Santo A sanar el corazón afligido Ven Espíritu Santo A fortalecer a los débiles Ven Espíritu Santo A consolar a los tristes Ven Espíritu Santo Y haz tu obra Haz tu obra en mi Señor Dile al Espíritu Santo Yo quiero más de ti Yo anhelo Señor Que sea tu fuerza La que me levante Yo anhelo Espíritu Santo Recibirte Mucho más plenamente Ven a mi vida Señor Porque yo necesito Un amor pleno Y ese eres tú Porque yo necesito Señor Señor experiencia de ti Espíritu Santo Te llamamos con humildad Con necesidad En el nombre poderoso De Jesús Ven Espíritu Santo Desde lo más íntimo De nuestro ser Te decimos Ven Espíritu Santo Síguelo clamando hermano Abre tus labios No tengas vergüenza En este momento Abre tus labios E invócalo Como al más necesario Como al único Realmente indispensable En este momento En tu vida Porque es Dios Nuestro Señor Espíritu Santo Hoy te doy libertad Sobre la vida De mis hermanos Llega Señor A cada uno De sus hogares Llega Señor A cada una De sus realidades Llega Señor A cada familia Y muévete Con poder Espíritu de Dios Muévete con poder Espíritu Santo Así como descendiste Señor Cuando era anunciada La palabra En la casa de Cornelio Así descienda Tu presencia Señor Sobre todos Mis hermanos Que todos experimentemos La gracia nueva La vida nueva Sigue clamando Esa presencia real Sigue invocando La fuerza nueva Sigue invocando El Espíritu Santo Porque Él está aquí Es a través Del Espíritu Santo Que Jesucristo Fue conducido A lo largo De toda su vida Es por el Espíritu Santo Que Jesucristo Se encarnó En el vientre De la Santísima Virgen María Es por el Espíritu Santo Que Jesucristo Realiza los milagros Los prodigios Más grandes Es por el Espíritu Santo Que las palabras De Cristo Toman vida En nuestras vidas Es por el Espíritu Santo Que Cristo Ha resucitado Él es el Señor Y dador de vida Capaz de transformar Cualquier realidad Que estemos viviendo Por eso clámale Amado hermano Porque Él está En este lugar El Espíritu Santo Está cerca de nosotros Es el fuego Que Jesucristo Anheló Deseó Estuviera ardiendo En el mundo entero Señor Préstale tu lengua Espíritu Santo De Dios Sigue derramando Tu fuerza Tu fuego Sigue Espíritu Santo Haciendo tu obra Perfecta En nuestras vidas Espíritu Santo Por tu gracia Por tu poder Espíritu Santo En el nombre Poderoso De Jesús Reciban salud Los enfermos En su cuerpo Y en su alma Reciban libertad Interior Espiritual De toda acechanza Del enemigo Del mal Del demonio Del opresor Del adversario Ven Espíritu Paráclito De Dios Porque tu eres El don Por excelencia Eres el regalo Más grande Y donde tu estás Señor Hay vida Porque tu eres El fuego Purificador Sanador Eres el agua De la vida Eres quien viene A traer calma A nuestro corazón Eres quien viene A levantarnos Alaba y bendice Al Señor Dile te glorifico Porque tu estás aquí Espíritu Santo Entrégale toda tu vida Ahora en este momento Ora porque el Espíritu Santo Se está moviendo Con poder Ora como el mismo Te lo inspire El Señor está en tu corazón El Señor está trayendo Paz Sanación interior A muchos corazones Corazones de hijos Que se sentían Oprimidos Por el mal Corazón de aquellos Que se sentían Esclavos del pecado El Señor En este momento Está liberando Porque el Espíritu Santo Es vida Y vida en abundancia El Espíritu Santo Se está moviendo En este momento Está trayendo Ahora sanación Sanación interior Hay heridas Que están siendo Sanadas por el Señor Con el bálsamo divino Porque hay personas Que no se habían Podido perdonar Pecados que cometieron En el pasado El Señor Ahora viene A sanar Esos corazones Con su Espíritu Santo Aquellas mujeres Que cometieron Abortos El Espíritu Santo En este momento Llega a sus vidas A su corazón Enciende la esperanza Y están llorando En este momento Hay lágrimas Que corren Por las mejillas Pero es el Espíritu Santo Mismo Quien está lavando Y purificando El corazón Dile al Espíritu Santo Ahora con toda la confianza Que le entregas Todo lo que eres Que lo dejas Actuar en tu vida Que le das Total libertad Se está moviendo Sobre todos nosotros Porque aquí hay Una comunión espiritual Sigue orando Sigue abriendo Tus labios Sigue expresando Lo que hay en tu corazón En el Espíritu Santo Dile yo quiero Más de tu presencia Yo quiero Más de tu fuerza Yo quiero Más de tu fuego Señor Renovación Ahora Señor Sobre el corazón De todos tus hijos Fuerza nueva Señor Vitalidad Espíritu paráclito De Dios Aquí estás Te estás moviendo Señor Estás encendiendo En nuestros corazones El don del amor Estás trayendo Señor Una fe mucho más firme Más fuerte Bendito seas Espíritu Santo de Dios Porque nos afianzas En la confianza En la esperanza Espíritu de Dios Porque tu obra Santificadora Sanadora Restauradora Nos lleva Señor Al conocimiento Pleno de Cristo La verdad Bendito eres Espíritu Santo de Dios Sigue te moviendo Sigue actuando Espíritu Santo de Dios Él está en tu corazón Amado hermano Él está en tu corazón En este momento Déjale actuar En libertad Del Espíritu Santo Aquí estoy Aquí estoy Señor Abandonado en tus manos Aquí estoy Espíritu Santo Para que mi vida Sea conducida por ti Por tu gracia Espíritu Santo de Dios Bendito seas Adorado seas Espíritu Santo Glorificado seas Espíritu Santo Estás en nuestro corazón Gracias Espíritu Santo Porque tú nos afianzas En la fe En la confianza En el amor Porque nos levanta Nos restauras Espíritu Santo Toda tu gracia En los corazones Enamóranos Cada día más De la oración Que toda oración Que realicemos Señor Sea dirigida por ti Tú estás aquí Señor Te damos la gloria Te damos la honra El honor La alabanza Y la adoración Te damos gracias Por lo que estás haciendo Por lo que seguirás realizando En nuestras vidas Y en medio de la paz Querido hermano En medio de ese recogimiento interior Por la presencia Del Espíritu Santo De Dios Entra en esa comunión espiritual Íntima Con el Santo Consolador Él está en tu corazón Y se mueve en libertad Él está en este momento Actuando Él está trayendo La noticia De la alegría Al corazón De muchos hermanos En este día Bendito seas Espíritu Santo Porque hoy nos permites Experimentarte Porque hoy nos permites Espíritu Santo Recibirte Recibir el consuelo La paz El gozo El Señor nos regala Crecer en el don De la oración El Señor nos regala En este momento Fortaleza El Señor nos regala Una fe mucho más grande La obra del Espíritu Santo Que es perfecta Está realizando Sobre todos nosotros Bendito seas Espíritu Santo Gracias Señor Por este momento Gracias por lo que Estás haciendo Gracias por lo que Seguirás haciendo Gracias Señor Porque tú eres Quien lleva A los hombres A la conversión Hay muchas personas Que en este momento Están pidiendo La conversión De sus seres queridos Están pidiendo Por la restauración De su matrimonio De su hogar El Espíritu Santo Hoy está concediendo Esa gracia El Señor Jesús Está concediendo Ese milagro Porque su Espíritu Santo Es derramado Y es derramado En abundancia El Señor Entrega Su Espíritu Santo En plenitud Aquellos que tengan Sed Y lo quieren Recibir Bendito seas Señor Adorado seas Glorificado seas Gracias Señor Por escuchar Nuestra oración Gracias por atender A nuestro clamor Gracias Señor Porque sabemos Que en nuestro corazón Está la certeza De que tú te estás moviendo De que tú estás aquí Gracias Espíritu Santo De Dios Bendito seas por siempre Adorado seas por siempre Santo, Santo Santo, Consolador Bendito seas Gloria Alabanza Y adoración Que sean dadas a ti Espíritu Santo Que se devante Con los siglos Amén Que suenen las campanas Que se levante el consejo Y la corte triunfa Se da el paso Que se doblen las rodillas Ante el Rey de la creación Toda la majestad Y todo el honor Amor inmenso Roca eterna Gloria a ti Gloria a ti Amor inmenso Amor inmenso Roca eterna Dale gloria Gloria a ti Dale gloria Gloria a ti 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 Dale gloria Gloria a ti Gloria a ti Gloria a ti Toda la gloria Gloria a ti, gloria a ti, entre en intimidad, gloria a ti, gloria a ti. Gloria a ti, 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 gloria a ti Gloria a ti, Señor, que estás orando, gloria a ti, Señor, que estás sanando, gloria a ti, que estás bendiciendo. Dale la gloria a Dios con tus palabras, haz alabanza, haz alabanza con tus labios. Alabanza, alabanza a ti, Señor. Hoy, Señor, una vez más te adoramos, una vez más te glorificamos, una vez más a ti, Señor. Te damos toda la gloria y todo el honor, una vez más a ti, Jesús, una vez más a ti. Porque tú eres el único digno de recibir toda alabanza y todo honor. Hoy tus hijos se postran, Señor, para adorarte y para alabarte. Hoy la renovación carismática del mundo, Jesús, levanta sus manos y te dice, Santo, gloria a ti. Te dice, Aleluya, te dice alabanzas, te dice, te amo, Jesús, gloria a ti, Señor, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Bendito eres, Señor, alabado eres, Señor. Familias enteras se levantan a alabar, familias enteras se levantan a adorar, familias y jóvenes en este momento se levantan en adoración. Dicen, Santo, 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 y los ángeles vuelan en este lugar. Entro al lugar más santo, vamos a entrar al lugar más santo a adorar al Rey y al Señor que es poderoso, que es grandioso que está en este lugar. Que está levantando familias, que está levantando voluntades para la gloria suya, para la santidad. Bendito seas, el Señor que está levantando caídos, el Señor que está fortaleciendo a los débiles, el Señor que está comportando a los tristes, gloria, gloria y alabas. Entra a esta presencia y adóralo y bendícelo y dile, Santo y poderoso, gloria. Yo entro al lugar más santo, a través del Cordero de Dios. Entra a través de Cristo Cordero a adorar. Y entro tan solo a adorarle, yo vengo a honrar al Dios. Vamos a repetirlo, entro al lugar más santo con fe. Yo entro al lugar más santo, a través del Cordero de Dios. Entro tan solo a adorarle. Y entro tan solo a adorarle, yo vengo a honrar al Dios soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti. Dios te adoro a ti. Dios te adoro. Dios te adoro a ti. Dios te adoro a ti. Es que tu nombre es santo. Pues tu nombre es santo. Dilo santo. Santo. Dios te adoro a ti. 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 Pues tu nombre es santo, santo, oh Dios, por eso te adoro a ti Señor, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, con el corazón. Dios te adoro a ti, con mi familia, te adoro a ti, con este grupo de oración, Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Sumérgete en ese momento de adoración. Pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Cierra tus ojos y tus labios y solo escucha. Pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Un momento sublime de oración. Pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Oh Dios, oh Dios, con la boca cerrada. Música Hay personas que empiezan a experimentar la gloria La presencia de Dios Sienten una fuerza que les invade La fuerza del Espíritu Santo que se mueve en los grupos de oración El Señor está dando carisma fundacional para varias personas Les está mostrando que fundarán grupos de oración en sus países Y más aún profetizo que con mis hermanos iremos a esos países A visitar esos grupos de oración que ustedes fundarán en el nombre del Señor Lo creo y lo declaro Bendito sea Dios Bendito Dios Santísima Virgen María Te encomendamos todo lo que hemos orado Todo lo que hemos recibido Como la mamá que cuando al niño pequeño le dan un regalo La mamá le cuida el regalo Porque el niño no lo sabe cuidar bien Te entregamos los regalos mamá Los regalos que tu hijo nos ha dado en esta noche Te entregamos madre María Los regalos que el Espíritu Santo nos ha proveído en esta noche Queremos dedicarte un canto mamá Queremos dedicarte para ti María Tu pureza el timón de mi vida Transparencia virginal Que tus manos escondan las mías Bajo tu manto celestial Tu María Madre de Dios Tu María Luz del amor Hoy te llamo Escucha mi voz De tus manos Enseñame a Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Queridos hermanos Creo que se sienten como nosotros Llenos del gozo Llenos del gozo De la alegría Del fuego Que da el Espíritu Santo Usted Leo Usted como decía antes Leito Si padre usted lo ha dicho Felices Contentos Llenos del fuego Del Espíritu Santo De verdad que Que siempre Siempre el Señor Se manifiesta Con todo el poder Y con todo el gozo Cierto Siempre es una alegría Leo Siempre es una alegría Estar aquí Queridos hermanos Este es el gozo Del Espíritu Santo Así es Esta es la alegría Que Dios nos da Y así mantenemos Aquí en el seminario Así nos la pasamos Los carismáticos Los que le hemos abierto El corazón Al Espíritu Santo Siempre es una alegría Siempre es una alegría La alegría Que nos da El Señor Pues a eso Los animamos Queridos hermanos Al concluir Este grupo de oración Estamos alegres Estamos felices Y les decimos No se lo pierdan En ocho días Nuevamente Los esperamos En esta Asamblea de oración En este grupo De oración Que la familia Pulido Está liderando Para llevar espiritualidad A sus casas Inviten personas Compartan la experiencia Cuéntele al vecino Cuéntele a la vecina Cuéntele a su familiar Envíele el link Con este grupo de oración Que le va a hacer mucho bien En este tiempo De tanta dificultad De tanta precariedad De encierro Pues que bueno Que el grupo de oración Llega a casa Y todo eso Lo hacemos Por amor a Jesucristo Por amor a la evangelización Por amor a las almas A cada uno de ustedes Pues en nombre de mi familia Del padre Gerardo Andrés Allá en Bolivia Hermanito Dios lo bendiga Gracias Gracias por estar con nosotros Por esa oración Que el Señor Te regaló hoy Gracias a A Jorjito Por la palabra Que nos ha dirigido Ahí a un ladito De Jorge Está Paola Está mi papá Ahí están En grupo de oración Pues gloria a Dios Mi familia Les dice gracias Con Leo Les decimos Gracias Gracias por todo Que Dios los bendiga Que Dios los guarde En el poderoso nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Recuerden que tenemos Formación Lunes Miércoles Y viernes La escuela de oración Ahí los esperamos A las 7 y 30 De la noche Santo Santo día en el Señor Que estén todos muy bien Y no te pierdas La oportunidad De participar De este maravilloso Proyecto Red de Intercesión Católica Para que aprendas A orar Y a interceder Por el mundo entero Y si quieres Llevar la palabra De Dios Como nos manda El Señor Escríbenos A multiplicadores De la gracia Arroba Gmail Punto com Y haz parte De esta evangelización Digital De esta evangelización 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 Gracias. 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 Gracias.